¡Suscríbete al canal! ...que en la Argentina no es el único lugar, pero me gustó esto del banco de la buena fe, el banco que te presta plata sin tener nada, que te avale más que la palabra y que tiene éxito y que la gente que recibe dinero es asesorada, tiene el emprendimiento, la dignificación del trabajo. Me encantó la idea. Ahora mañana voy y te cuento. Vos dijiste dos cosas que casi lagrimen. La más importante es que te vas a Loreto y la otra es si todavía tenemos palabra. Y yo suelo decir, mi palabra vale, me vas que me firma todavía. Eso viene de tus viejos, de tus abuelos. ¿Te vas a la polina? Voy a comer, cosas ricas. ¿Qué estás por comer en Loreto? A Loreto no sé. ¿No sabes? Ah, asado, asado. ¿Qué te lo hace Tony? Secretario de Turismo. No sé, vos preguntás, ¿vos o Tony? Vos me deberías llevar a Loreto. Es más, te quiero acompañar. ¿Dani vas a venir mañana? Y no sé, ¿a qué hora te vas? A las seis. ¿Y dónde te vas, qué vas a hacer? ¿En qué lugar van a estar? Loreto. Ya sé, que en Loreto, Loreto. Loreto así también. Lo conocés todo, me encontrás. Yo voy a estar vestido de... ¿Qué me pondré mañana? ¿Una bache alpargata? Llevo una flor en la mano derecha. Chao. 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 Chao.